Otro día más pronto a currar Dan las seis y echan porno en el bar Turno de diez horas en la grúa Necesitaré algo de ayuda Carajillo 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 El jefe me chilla, no puedo más Cualquier día de estos me voy a largar Me taca con ron del Mercadona Pone mucho más que la Metadona Por fin la hora del almuerzo Me meto un bocata de tres metros Cerveza de lata y un eructo Hay que seguir dándole duro Carajillo 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 Toca la sirena para ir a comer En media hora tengo que volver Partida, copazo y un purito Tomaré también un carajillo 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 Gracias por ver el video.